Un cuerpo del sexo masculino que mostraba lesiones producidas por arma de fuego fue tirado por unos delincuentes en la brecha que conecta de la colonia Mapeco con Santa Rosa en la ciudad de Uruapan. El asunto se dio la noche del sábado anterior y al área se movilizaron los elementos de seguridad pública y el personal de la Fiscalía Regional de Justicia de Uruapan. Este último hizo las diligencias de ley mismas que se prolongaron hasta los primeros minutos de este domingo. El finado está sin identificar, mencionaron los guardianes del orden. Asimismo, voces autorizadas detallaron que Laura Oxiso es de aproximadamente 30 años de edad. Mandos policíacos añadieron que según los primeros datos del tema, el asesinato podría estar relacionado con los ajustes de cuentas entre grupos delictivos antagónicos. Contactos oficiales comentaron que fueron unas personas vecinas de la zona quienes hallaron a la víctima y enseguida solicitaron ayuda al número de emergencias, instante en el que al sitio llegaron los representantes de la ley. Con lo anterior suman cuatro homicidios violentos ocurridos en este municipio en menos de 24 horas, aunado al ataque a balazos contra una familia, evento criminal que dejó tres heridos, entre ellos un bebé. Con estas cifras, esta demarcación de Uruapan cuenta con 250 asesinatos durante 2018, dado que se basa en las diferentes coberturas noticiosas de este medio. Informó para Red 113, Javier Magaña.